Durante esta mañana se realizó en el sector playa de la localidad del Araquete el acto y desfile cívico de fiestas patrias en conmemoración a los 203 años desde la independencia del país. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Mauricio Alarcón, el diputado Iván Norambuena y los concejales Juanita Barrueta, Pedro Cruz y Gonzalo Araneda, además de los dueños de casa liderado por la directora de la Escuela del Araquete, organizadora del evento, Patricia Jerez, y los cientos de padres y apoderados que orgullosos fueron a ver a sus hijos cumplir con el deber cívico. Durante la ceremonia, sin duda, los protagonistas fueron los integrantes del ballet folclórico de la Escuela San Pedro, Bafo Sampe, quienes con un ritmo extraordinario y una presencia única e inigualable exhibieron un perfecto cuadro chilote dirigido por el profesor Benedicto Pereira. Todos los años la Escuela San Pedro del Araquete se destaca por un lado por la organización del evento y por otro lado cada año veíamos que necesitamos un poco trascender en lo que es culturalmente y es por ello que decidimos crear un ballet folclórico que mostrara distintas zonas de Chile y cada año queremos ir renovando, renovando y mejorando un montón de cosas. De repente mucha gente dice, oh, muy largo, pero no entienden el concepto de cultura que hay de fondo, que nosotros, esta es la oportunidad de poder enseñarles a los niños de que ellos queden en ellos y cuando estén más grandes digan, yo participé, yo bailé y con esto, este año quisimos presentar un cuadro de Chiloé con el tema de todo lo que es la mitología y gracias a Dios nos salió bien bonito, lo prepararon para las autoridades y generalmente para la comunidad del Araquete, muy agradecidos y los apoderados muy contentos también de tener a los niños dentro del grupo de danza. Posteriormente se procedió al desfile que encabezó el establecimiento organizador y en el que participaron todas las fuerzas vivas de la localidad y sus alrededores, entre ellos los distintos jardines infantiles y salas cunas de la localidad como Villa El Bosque, Estrellita de Mar, Escuela de Lenguaje y Rucalef, el Coro de la Unión Comunal de Adultos Mayores del Araquete, Cantando a la Vida, la Escuela Los Pinos del Sector El Pinar, el Colegio Particular Subvencionado Francis junto a su espectacular banda de guerra, la Agrupación de Manipuladoras de Alimento Palomitas Blancas, una institución dentro de la comuna y reconocidas a nivel nacional por sus tortillas con marisco, la Cuarta Compañía de Bomberos del Araquete, la Agrupación de Guasos Tradiciones Campesinas de Carampangue y el Club de Rodeo de Carampangue, integrado por más de 50 socios de distintos sectores rurales de la zona, quienes ofrecieron la tradicional chichancacho a las autoridades. Yo diría que aquí la comunidad participa, tuvimos un día hermosísimo, gracias a Dios, es cosa de ver cuadras repletas de personas, un acto cívico maravilloso, con números artísticos que yo diría son de los mejores que he visto en la comuna de Arauco, vayan las felicitaciones para la editora, para el cuerpo docente y todo el personal que trabaja, alumnos y alumnas de la Escuela San Pedro de la Araquete, como así también para los padres y apoderados. Sí, bueno, me pareció muy, muy bonito, estuvo más ordenado que otros años y, bueno, el número artístico que presenta la escuela todos los años siempre es maravilloso. Quiero felicitar a mi colega, Benedicto Pereira, porque en conjunto con otros colegas y los apoderados, siempre sacan una hermosa presentación de distintas zonas de Chile. En realidad, yo como profesora jubilada, que trabajé durante 37 años en esta comuna, me siento feliz ver mi escuela, que cada día es mejor ver a esos alumnos, a esos colegas, con tanto entusiasmo que preparan esta fiesta patriótica, porque realmente el Araquete es un pueblo maravilloso. Cabe señalar que en este desfile debutó la Banda de Guerra de la Comuna de Arauco, constituida hace dos meses por 45 alumnos de distintos establecimientos educacionales municipales. Bueno, la Banda de Guerra de Arauco, que es el nombre, es un anhelo bastante esperado, tanto por el alcalde, también por el departamento y todas las escuelas. Anteriormente se habían tenido algunas bandas de guerra en algunos establecimientos y hoy día, por petición del alcalde, decidimos tener una banda en todos los establecimientos de la comuna. Este es un anhelo esperado y con dos meses de trabajo tenemos claro que es una excelente banda. Sabemos claramente que el próximo año esperamos tener unos 100 alumnos desfilando de nuestra Banda de Guerra de Arauco. Finalmente, la escuela organizadora ofreció un vino de honor a las autoridades, donde el alcalde anunció que el municipio financiará un viaje para todos los chicos de Bafosampe, a la isla de Chiloé, como premio por su excelente presentación. ¡Gracias!